Salucita, saludcita de la buena Cuanto quieres porque me olvides Cuanto quieres porque te alejes Cuanto vale en tu desprezo Cuanto quieres porque te alejes Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder Pobre leña de pirul Que no sirves ni perder No más para hacer llorar Soy el potosino alegre La vida vivo a mi modo En parantes y mujeres Gasto la de narazo y codo Pa' que llorarle al billete Si el jale me da pa' todo Soy el potosino alegre Y de ahí lejos se me nota Yo dejo pelo de niebre Del jale y muy buenas botes Con mi cuaco en el pesebre Que en el cras patio me troca De las hembras soy querido De los hombres apreciado Dirán que soy presumido Más no me la he hecho de lado Que a mi Dios hambre le pido Que el pan me lo dejan friado El baile y el jaripeo De veras que me divirte Todo lo que oigo creo Ni lejos que me hablen fuerte Que aunque yo sé que estoy feo Con las damas tengo suerte Puro San Luis Patasía Me gusta tomarme un trago Sin ponerme hasta las quechas Todo lo que pido pago Andando con las muchachas Disfruto todo lo que hago Sin andar de lengua larga Soy el puto sino alegre Que se nota desde lejos Amar con las mujeres Con los amigos parejos Con la pico de valiente Pero tampoco me dejo Ahora vamos a bailar Y la danza, la danza del coyote Sí señor Ahora vamos a bailar A ver si el coyote se para Con un brinquito para allá Otro brinquito para allá Si vienes, si vienes pa' bailar Con el coyote que va a casar Agarre su presa y a gozar A gozar Ahora vamos a bailar Andando sin coyote encima Con un brinquito para allá Otro brinquito para allá Se vienes, si vienes pa' bailar Con el coyote que va a casar Agarre su presa y a gozar A gozar Rico Y que bonito lo baila compadre Con el coyote que va a casar Agarre su presa y a gozar A gozar Ahora vamos a bailar Y la danza del coyote se para Con un brinquito para allá Otro brinquito para allá Si vienes, si vienes pa' bailar Con el coyote que va a casar Agarre su presa y a gozar A gozar La danza del coyote Y ándale a los buenos amigos de la barra Saluditos guardiales, compadre Ahí está la cerveza allá fría, compadre Puro Villa de Reyes Ahora, mijo ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Puro vuelo alto, sí señor! ¡Hora, hora! ¡Hora, mijo! ¡Eso! ¡Saluditos viejos! ¡Eso, chachón! Se arrebentó el columpio donde ella se columpiaba Ya se arrebentaron los gustos de la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navio Donde se ha chupado esa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el pínebido, la cigana y el pavido navio El colón y su rumbe Y así se baila en la mesa de conejos, compadre ¡Coni! Es que quieras ser mi amigo, tres cosas debes tener Buena silla, buen caballo, una pierna va a correr Bienvenido el pavido navio Donde se pasa navidad componiéndose el vestido Arreglándose el pínebido, la cigana y el pavido navio El colón y su rumbe Y avanzamos, avanzamos ¡Eso! 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 La raza de la barra Puro tierra blanca La raza de escalería Eso muchachos Que bárbaro compadre Ritmo de Guapañito Se lo enviamos Andrés compadrito Vamos a seguir avanzando Por estar solicitando La Casa de Piedra Desde hace un ratito compadre Hoy no sale la voz Lorenzo Juárez compadre Se llama La Casa de Piedra Echeme mis viejones Una casa de piedra Para mi madre Una casa bonita Para regalarte Entre todos sus hijos La construimos Con el monche cariño Hoy se la damos Era más muy pequeños Ahí en el rancho Y con mucha pobreza Lucho mi madre Ha sufrido bastante Desde aquel día Que mi Dios se llevara A mi padre Una casa de piedra Para mi madre Con portarse Y muy bonita Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantar Voy a cantarle Mi madre es muy bonita Y no se regaña Y no se regaña Cuando andamos borrachos En la paranda Aunque ya esa viejita La respetamos Y entre todos nosotros La cuidamos La cuidamos Una casa de piedra Para mi madre Y no se regaña Con portarse Con portarse Con portarse De madera Y muy bonita El tesoro más grande Que Dios me ha dado Por eso hoy que la tengo Voy a cantarle De allá del rancho La peña Les traigo El nuevo corrido Por andar haciendo Seños mataron A los discolinos Y quién iba a imaginarlo Que lo matara Un amigo Alegre estaba La fiesta Se celebraba Un amor Un día bien tomado Le hacía Señas en honor A veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio Muy ofendido Queriendo llenar La cosa Luisito Si eres mi amigo Respeta más A mi esposa Pulido Pulido Se pega un grito Que se llena El rancho entero Oh, 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 oh A mi lembra Que me cuadra La quiero Porque la tierra Si alguien Se me atraviesa Se lo despachó A San Pedro Se agarraron de velazos, se dieron a quemar ropa El avión viene muerto, pulido y echó sangre por la voz Antonio no me ha cerido, pero para mi poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre que sigue mujer a querer Y antes de las producciones del 2022 Se lo presentamos, se llama Por un amor Por un amor Es que te pasa compadre Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor que se acabe Es para mí Pobre de mí Pobre de mí Ay, corazón Pobre de mí No sufras más Cuando sufro mi pecho Quédate tan solo por ti Ahora Juanón Salucita, saludcita, viejón Ahora borracho, sinvergüenza ¿Cómo dice, borrachos? Soy borracho, no lo niego ¿Cómo dice? Para mí no es Eso Yo disfruto de la vida Tengo amigos donde quiera Mujeres, lindas mujeres Yo no sé qué harías sin ellas Chingo En mi caballo torredillo Con la banda y el mariachi Acordeón y bajo sexo Dándole gusto a la vida Al fin la traigo prestará Pa' gozarla y que vivirla Suenen todas las pistolas Escucha en varios cariños Que nos traigan más cervezas Poderlo bien Porque esto apenas empieza En este mundo soy libre No más que mi Dios lo quiera Ahora borracho, sinvergüenza Las mujeres y el dinero Fácil llegan y se van Fácil llegan y se van Por eso no me apasiono Nada, viejo Del dinero y del amor Porque hoy los traigo conmigo Y mañana tal vez no En el mundo estoy de paso A ver quién dice lleno Yo no tengo quien me llore Pues así vivo mejor No más me cuaco torredillo Él me lleva ahora al panteón Si señor Nada más tenemos la vida prestada Compadre Claro que sí vamos a seguir avanzando Compadre De las grabaciones De las grabaciones Del vuelo alto Se lo presentamos Se llama en tu perra En tu perra vida Dice Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Pero no Tu pendejo Yo ya no me dejo Yo sé Que te van a dar ganas De besar mi boca Una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice señores? En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me ayuno de tu hijo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar Canija En tu perra vida Me dirijas La palabra Me caen en la punta Las personas Que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es Que te vaya Y en tu perra vida Y en tu perra vida Chiquita Este es el vuelo alto Chiquita En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me ayuno de tu tipo Tú que encuentres Otro igual Eso sí va a estar Canija En tu perra vida En tu perra vida Me llaman Para decirme Para decirme ¿Vuelves a dormir conmigo 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 conmigo? Y dices que el amor Que aquel vestido que nunca estrenaste No estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y otra para el tejón Que me gustan las carreras de caballos Compa Me llaman Para decirme Para decirme Que te marchas Que yo de nuestro No queda nada Encontrote unido Que abandono tu cama Que te faltan caricias Por las mañanas Y dices que el amor Igual que llega Nunca estrenaste Nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Yo no solo señores Y ahora me rompieron tu retrato En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme en mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me dolió Casi llorando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contratos ni firmas Que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas que yo pertenezca a las dos Cuando te canses de buscar otros amores Comprenderás que despreciaste mi pasión Ingrata Ven a buscarme que te espera sin rencores Entristecido y desolado corazón Yo no me canso de decirme que te quiero Que mi cariño es la razón de mi existir Porque me empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Amor que nace del alma Jamás se puede olvidar Por ti perdí Por ti perdí yo la calma Por ti perdí yo la calma Y no me quieres soar Yo no me canso de decirte que te quiero chiquita Nunca mi cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Y yo te lo saludo a los padrinos que cumplen su sexto aniversario Felicidades Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentir Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Y aquel amor chiquitita Ahora Juanón Saludcita, saludcita Oito sale Juanón Es que anda volando ¿Dónde andaré? Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si esté llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Que yo quise tanto Ella me amaba Yo la quería Y yo tanto, tanto Ella se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando La central de Morelia Rompí el boleto a la mayo Que saqué pa' la frontera Tengo más de ver tan precioso El cielo azul de mi tierra Después oye una campana Que estaba llamando a mesa La catedral moreliana Vaya, panasca y castiza Vio que una mujer Rezaba Sin consuelo en su carita Era mi guardia María Que por mí reza pa' un credo Hasta lloró de alegría Cuando le dije Y me quedo En esta tierra divina Bajo su precioso cielo Bajo el cielo de Morelia Que cosa con más de ninguno Se ha muerto de hambre Yo aquí me quedo en mi tierra Muy cerquita Muy cerquita de mi madre Y de mi guardia María María Nunca vuelvo a separarme Adiós lindo San Francisco Los Ángeles y Chicano Los Ángeles y Chicano Me quedo en el paraíso Que tanto había despreciado Al camos No me hice rico Cuando ando me de mojado Música Música Hasta cabra llegó Las razas de menos Eso Las razas de escalerías, compadre Esa es lo mejor, ¿eh? Rosita de oliva Blanca floridiosa Blanca floridiosa Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si le duele Temerme llorar Temerme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloró Oye, yo Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me amaba Que si me amaba Que me diera su retrato Ella me dijo Para que si te amo Por lo tanto Solo la muerte Hoy nos puede separar Nos abrazamos Nos abrazamos al llegar A los portales Y en ese instante Se escucharon Tres balazos Sus familiares La mataron En mis brazos Porque juraron Nuestro amor Es desbaratar Como de rayos Contesté con mi pistola Cantando a cuatro Y el cuñado De mi novia Cuando llegaron Policías De la montada Me echando bala Me pudieron Desarmar Y mis parientes Somos chiquititas Ay, ay, ay La raza de escalería Saludamos, mi marido Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Ese cariño ardiente Como el fuego Dice que el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas Que ya no regresarás Es cierto Que me duele Que me dejes Pero como tres veces Ya se me pasará Porque voy a llorar Por tu abandona Si mis parientes Somos Lo mismo A mí me da Antes que tú Había tenido Otros amores Que en su momento Que sé tanto Como a ti Cuando alguien muera Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí Y avanzamos Avanzamos señores Para toda la raza pisteadora La raza norteña Compares Dice más o menos Música Ábrame cancha Que quiero que la raza Que quiero que la raza Cantar como se canta Vaya por mi región Música Traigo la fama de bronco Como que llego Y en eso no lo llego Pues tienen la razón En los amores Soy bien correspondido En eso Sin el destino No hay nadie Como yo Música Soy el azote De todos los malvados Pero con los amigos Soy puro corazón Música Yo soy norteño Y yo soy norteño Soy de la tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Música Esos colanos Con aires de valientes Que tengan bien presente Que soy hombre de ley Música Tenga cuidado Que siéndonos a muerte Para mi buena suerte No sé lo que es perder Música Adiós a todos Me voy Me voy Y yo me despido No sigas mi camino Que no sé a dónde voy Música Yo soy norteño Y yo soy norteño Música Soy de la tierra Donde ha nacido Dios Soy de los hombres Que no hace mucho ruido Pero cuando hay motivo Demuestran su valor Música Rico Todos Todos al centro De la fiesta Señores Vamos a echarles madre Música 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 Y que bonito lo baila Música 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 El Pueblo Alto El Arroz de Bledos Con los Amigos de Cabra, señores Y báilele, báilele, compadre Qué bonito lo baila, compadrito Pero qué bonito, qué bonito Parece que andamos en el rancho, sí, señor Este es el vuelo alto, muchachos Y tú, la mesa de conejos, sí, señor Camila Rivera ¡Arriba la cerveza, muchachos! Y que no tire cerveza el que no traiga dinero, chinga ¡Hora, muchachos! ¡Hora, muchachos! ¡Hora, muchachos! ¡Hora! Y arriba, arriba las mujeres, sí señor Las mujeres solteras, las mujeres solteras esta noche Vamos a pestear, comparito Zapatilla y el sabroso, primo Y donde andan las que se vinieron solas y dejaron al viejo en la casa Ay, ay, ay compadre Avanzamos, avanzamos señor Eso Arriba, arriba las tóxicas, arriba las tóxicas Las chicas guapas, las chicas guapas Arriba la mesa de los conejos, oye, ese es el vuelo alto Ahora Rafita Eso Bailando Ahora Checua El vuelo alto Que no te bonito lo baila, compadre Bonito Seguimos, seguimos, primito Sigales zapateando, compadito Raza de la mesa de los conejos, saludos Saquen los prohibidos, los mares, saquen los prohibidos Y los buenos amigos de Sisa Films, de Sabobare Ahora Samuelito Y los familia Marmolejo, compadre, saquen los ordianes Familia Rivera Y sáquen los prohibidos, saquen los prohibidos Y sáquen los prohibidos, saquen los prohibidos Y sáquen los prohibidos, saquen los prohibidos Y así se baila, muchachas Eso Eso, primito Este es el vuelo alto Lo tenemos con todo cariño para todos ustedes La raza que nos sigue acompañando, primito Vamos a enviarles algo bonito para bailar La cartoncito bien pegallita, compadre Para todos ustedes La raza que está bailando La raza que está piseando La raza de la barra, compadre Saludamos con todo cariño Eso que dice Cuando canten los gallos viejones Un, dos, tres Levante el codo viejo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dice Esta noche voy a verte Te lleva a trueno, caiga en rayos Y me voy a medianoche Cuando llegue, canten los gallos Con esa locita me gallo Y se sospecha su vato Que conmigo andas llenando Para la raza borracheta esta noche Es que soy tu pariente Y que te andaba saludando Nada me importa Que haga frío Que yo voy a traer Si estás conmigo Ni la muerte me acobarda Pa' que me esperes Me esperas esta noche Me das mil besos Y aunque se nos venga el agua Y ya te dije Mija Nada me importa Que yo voy a traer O caiga en rayos O que me pegue Entonces la vida del bueno Se pierde muy pronto Nos casaremos Seguro que sí, chiquita Pero no te olvides, prieta Que esta noche Aquí nos vemos, chiquitita En la mesa de los conejos, chiquita Eso Ese sospecha su vato Que conmigo andas llenando Diles que soy tu pariente Y que te andaba saludando Nada me importa Que haga frío Que yo voy a traer Si estás conmigo Ni la muerte me acobarda Pa' que me esperes Me esperas esta noche Me das mil besos Y aunque se nos venga el agua André pues, comparito Ahí quedó Con mucho cariño De los temas Que traemos por aquí Comparito Para todos ustedes Esta muy terraza De la mesa de los conejos Comparito Seguimos enviándole saludos A los nuevos desposados Como no André pues Tenemos más temas De este lado Permito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!